Buenos días, niños. El día de hoy tenemos, ¿cuáles son nuestras costumbres y tradiciones familiares? ¿Me cuentas otro cuento? ¿Por qué titilan las estrellas? ¿Por qué todos los miércoles almorzamos quinoa? ¡Ay, Martín! Estamos mirando las estrellas y tú piensas en lo que vamos a comer mañana. ¿Por qué Manu siempre aparece de sorpresa para contarnos una historia? ¡Porque no hay nada mejor que las historias y leyendas! ¡Hola! ¡Hola, Manu! Mira, Manu. ¡Qué bonita! ¿Sabían que esa estrella tiene una leyenda? ¿De verdad? ¡Cuéntanos! Antiguamente, los aimaras tenían la facultad de hablar con las estrellas. ¡Oh! El origen de la quínua Los aimaras, que vivían en el altiplano, un día se dieron cuenta de que alguien estaba sacando las matas de papas. Un pastor de vicuñas decidió quedarse una noche para ver quién se las estaba llevando. De pronto, vio una luz en la plantación. Esas tres jóvenes eran estrellas, que habían bajado a la tierra a buscar papas, porque era un alimento muy preciado en el cielo. En mi casa hacen papas cocidas, papas fritas, tortillas de papas, puré de papas... ¡Ey! ¡Las pillé! ¡Esperen! ¡Deténganse ahí! ¡Oigan! ¡Encontré las robapapas! ¡Oh, papaladronas! ¡Como prefieran! ¡Vengan! ¡Vengan! Rápidamente se transformaron en estrellas para huir. Pero una de ellas tropezó y no alcanzó a convertirse en una. Quedó rezagada en el campo. ¿Por qué se llevan nuestra cosecha, señorita robapapa? Porque es un alimento muy preciado en el cielo. ¿En el cielo? ¿Pero quién eres? Soy una estrella. ¡Oh! ¡Oh! Tengo que regresar con mis hermanas. ¡Apúrate! ¿Cuándo volveré a verte? Si miras al cielo, me verás todos los días. En ese momento llegaron los campesinos con sus antorchas. ¡No la alcancé! ¡Se fue por el monte! ¡Qué romántico! Papas con mayo, papas con arroz, guiso de papas y sopa de papas también. ¿Qué pediste? Que ellos se vuelvan a ver. Al día siguiente, el joven pastor llamó al cóndor de los Andes. ¡Sagrado cóndor! Sagrado cóndor, ayúdame a seguir a la joven que se convirtió en estrella. Así, fueron pasando por desiertos, poblados, montes, lagunas con flamencos rosados, vicuñas, alpacas, montañas y nubes, hasta que llegaron al cielo. Había jóvenes muy bellas. Pero al poco andar, él reconoció a la joven que había visto en la tierra. Vine a verte. ¡Se cumplió mi deseo! Acompáñame, quiero mostrarte algo. ¿Qué es eso? La planta de la quínoa. Esta planta no existe en la tierra. Este grano dorado es un alimento muy completo con el que se alimentan los dioses. ¡Nosotros también comemos quínoa! Sí, todos los miércoles. Y esta es la leyenda de la quínoa. ¿Y el pastor se quedó a vivir con las estrellas allá arriba? Sí, pero un día quiso bajar a la tierra a visitar a sus padres. Los echaba de menos. Te entrego el grano de la quínoa para que tu pueblo pueda cultivarlo en la tierra. ¿Cuándo volveré a verte? Si miras al cielo, me verás todos los días. El joven se montó en el cóndor majestuoso y se echó a volar. Así, fueron pasando nubes, montañas, alpacas, vicuñas, lagunas con flamencos rosados, montes, poblados y desiertos, hasta que llegaron de vuelta a la tierra. Desde entonces, la quínoa se convirtió en el alimento favorito de los aymaras. Y ya que este cuento va a terminar, podríamos comer quínoa para cenar. Gracias por la historia, Manu. ¡Nos vemos mañana! Buenos días, niños. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Empezamos una nueva mañana. ¡Claro que sí! Y bueno, seguimos con nuestras actividades de la semana de Mi Casa Es Mi Perú. ¡Muy bien! Hoy, ya me encuentro también con mi escarapela porque estamos en mi espacio. ¿Ya colocaron sus banderas en sus casas? Sí, ya lo realicé. Espero que tú también. No nos olvidemos recordar el día de ayer. ¿Qué hicimos? De dónde viene nuestra familia, ¿cierto? ¿Les agradó esa actividad? Claro que nos agradó porque hemos conocido más acerca de nuestra familia, de nuestros orígenes. De dónde viene mamá, de dónde viene papá. Cómo llegaron acá a Ventanilla a vivir, ¿cierto? ¡Muy bien! Y el día de hoy tenemos una actividad interesante. Y antes de realizar esa actividad, ¿qué vamos a hacer? Lavarnos las manos. ¡Muy bien! Vamos a hacerlo. Entonces, como todos los días, nos vamos a lavar las manos. Yo acá comité la antibacteria. Y nos colocamos las manos. Bueno, vamos por 20 segundos, ¿sí? Y tenemos nuestras manos limpias. ¡Muy bien! A ver, ¿qué hemos visto hace poco? ¿Recuerdan la historia? Sí, era la historia de la Quima, ¿cierto? ¿Qué había pasado con ese niño? ¿Qué sucedió con aquella niña? ¿Dónde vivía ella? ¿Qué le dijo la niña a ese niño? Que cada vez que vea una estrella, es que era ella, ¿cierto? ¿Y qué animalito le ayudó a nuestro amiguito a ir donde estaba nuestra amiguita? ¡Claro! Le ayudó el cóndor, nuestro amigo, el cóndor, otra vez en nuestras historias. ¿Cierto? Muy bien, ese cóndor estaba volando, volando, volando y le llevó donde estaba nuestra amiguita. ¿Y qué más sucedió? ¿Qué le dio la niña a nuestro amiguito? Sí, le dio quinoa para que él lo pueda sembrar y así poder cosechar y tener ese alimento para toda su comunidad, ¿cierto? Muy interesante. Muy interesante. Y a partir de entonces, tuvieron esa costumbre de sembrar quinoa. Muy bien, niños. Fue una costumbre linda que hemos conocido el día de hoy. ¿Ustedes tienen costumbres en su casa? Yo traigo costumbres en mi casa. Y también tradiciones. De mis padres. Del lugar donde nacieron. Claro que sí, niñas. La actividad de hoy es, ¿cuáles son nuestras costumbres y tradiciones familiares? Muy bien, niños. Nuestro propósito es, escuchan sobre sus lugares de procedencia, mostrando interés por conocer historias, anécdotas, costumbres y tradiciones familiares. Muy bien, niñas. Entonces, ¿cuáles serán costumbres y cuáles son tradiciones? En la región de la sierra hay costumbres y tradiciones. Entre las costumbres que hay en la región de la sierra son, en que todos los domingos hay feria. En esa feria venen un montón de cosas. Y se acerca demasiada gente y también los turistas. Otra costumbre de la región de la sierra es que... Sí, niños. Sí, niños. Les gusta elaborar sus muñecos y sus mantitas artesanales. Otra costumbre que ellos tienen es que cuando hay una fiesta de la comunidad, ellos salen a danzar por las calles. Así es, niños. Otra costumbre que ellos tienen en los pueblos pequeños es que sus pobladores tienen sus trajes típicos de su comunidad. Y entre las tradiciones que tenemos en la región de la sierra es que ellos, cuando hay alguna festividad, alguna celebración como Semana Santa, el aniversario del pueblo, ellos salen a danzar por las calles. Otra tradición que ellos tienen es que en carnavales o en alguna festividad especial, les gusta hacer su yunza. La yunza es cuando decoran su árbol y le ponen bastantes regalos. Y cuando lo cortan, cae este árbol y todos atrapan las sorpresas que han colocado. Otra tradición que ellos tienen es que les gusta venerar a sus santos. Venemos acá. En cada comunidad tiene un santo en especial. Ellos lo veneran mucho por lo mismo que dicen que es milagroso. Así mismo, también encontramos que hay diversa variedad de comidas. Y que tienen por tradición comer en las festividades su rico cuy frito. Ya habíamos hablado el otro día de nuestro amigo el cuycito porque nos da su carne. Así mismo también comer su trucha frita. Muy bien niños, entonces ¿qué otras tradiciones tenemos? Bueno, comer nuestra rica patasca. En todas las festividades tienen la tradición de comer su rico, su rica pachamanca. Otra tradición también es comer la papa y la guancarina. Es una rica entrada, seguro ustedes también ya la probaron. No puede faltar la chicha de jora. Es una bebida muy rica de la región de la sierra. Muy bien niños, entonces decíamos que los domingos hay feria y todos salen a vender. Así mismo, tienen la costumbre de vender sus telares y hacer sus muñecos. Ya sea con la lana de la oveja y de los auquénidos como la llama, la vicuña, la alpaca. También, en la mayoría de los pueblos, aún las personas se visten con sus trajes típicos. Tenemos como tradiciones que en las festividades principales, las personas salen a danzar por las calles. Bailan alrededor de la yunza. Adoran a sus santitos. Preparan y venden sus ricas tantahuahuas. De gusto, su alpacuy, la deliciosa trucha, también su patasca, la rica pachamanca, nuestra querida papa la bancaína y la chicha de jora. Muy bien niños, espero que les haya agradado la actividad de hoy. Y antes de finalizar, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué hicimos? ¿Conocimos las costumbres y tradiciones familiares de la región de la sierra? Claro que sí, vamos a seguir investigando esa región con las actividades que tenemos diariamente. Como lo hicimos, observamos videos e imágenes conociendo las costumbres y tradiciones de la región de la sierra. Claro que sí. ¿Para qué lo hicimos? Para que ustedes dialoguen en familia y así puedan conocer las costumbres y tradiciones de su familia. ¿Les gustó esta actividad? Claro que sí, fue una actividad muy interesante porque conocemos más de nuestro querido Perú. Muy bien niños, entonces el reto de hoy es que ustedes dialoguen en familia conociendo los costumbres y tradiciones de sus familias y lo dibujan. Y así de esa manera vamos a conocer de cada una de las familias que quieran en el aula mixta. Esperando sus evidencias, nos estamos viendo. Cuídense. ¿Por qué es importante enseñar a nuestros hijos las tradiciones familiares? Las tradiciones familiares contribuyen al desarrollo de nuestros hijos. Gracias a ellas podrán adquirir valores, reforzar su autoestima, conocer sus raíces y estrechar vínculos afectivos con cada miembro del núcleo familiar. Enseñarles el respeto por estas tradiciones hará que enriquezcan sus conocimientos. Además, conocerán el papel fundamental que tiene cada integrante de la familia en la construcción y formación de las costumbres del hogar. Eso hará que nuestros hijos se sientan orgullosos de sus raíces. ¿Cuáles son las principales tradiciones familiares? Celebración de cumpleaños. Ir a la playa en verano. Comer pescado en Semana Santa. Pasear los domingos por el parque. Y cenar con toda la familia en Navidad. Inculquemos en los niños el amor y el respeto por sus raíces dentro de un ambiente de paz y armonía. ¡Gracias! ¡Gracias!